Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas 2 que se propuso en La Rioja para el acceso a la universidad en la convocatoria de julio del 2020. Se trata de resolver 10 preguntas de las cuales el alumno tiene que elegir 5, creo, a la hora de realizar el examen completo. Vamos a hacer las 10 y empecemos con el primer ejercicio que dice calcular el límite siguiente. Bueno, aquí tenemos un límite, vamos a hacerlo, lo indicamos de nuevo y sustituimos, la tendencia es x a 0, sustituimos el valor de x por 0, obteniendo que dentro del paréntesis me queda 1 menos seno de 0 por coseno de 0 que es 1, el denominador 1 más seno de 0 por coseno de 0 que es 1 también, y elevado a 1 partido por 0, 1 partido por 0 infinito, así que es una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla del hospital, pero antes de aplicar la regla del hospital hay que convertirlo a una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, 0 partido por 0. Para ello lo que hacemos cuando se trata de una indeterminación de tipo exponencial como es esta, tomamos, le vamos a llamar a al logaritmo, al límite que estoy tratando de calcular y tomamos logaritmos en esa igualdad. Al tomar logaritmos en esa igualdad queda logaritmo neperiano de a igual al logaritmo neperiano del límite, pero por unas propiedades de las funciones continuas que aquí no entramos ahora a analizar, el logaritmo y el límite pueden conmutar, es decir, que el logaritmo del límite es lo mismo que el límite del logaritmo, así que si tomamos logaritmo a la izquierda de a, aquí a la derecha me va a quedar el límite del logaritmo de la expresión que tenía que originalmente calcular su límite. ¿Para qué se toman logaritmos? Pues se toman logaritmos precisamente para que el exponente que está actuando como tal pase a multiplicar por las propiedades del logaritmo que dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Así que esto me queda al límite cuando x tiende a 0 y el 1 partido seno de x pasa multiplicando delante del logaritmo neperiano de la base, que en este caso es el cociente que tenemos indicado entre paréntesis. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora, este 1 por el logaritmo, me va a quedar el logaritmo en el numerador y en el denominador seno de x, así que me queda el límite cuando x tiende a 0 de este cociente. Y ahora este cociente es cuando vamos a volver a sustituir por 0 para ver qué es lo que obtenemos. Al sustituir por 0 me queda el logaritmo neperiano de 1 menos 0, 1 más 0, es decir, logaritmo neperiano de 1 en el numerador, el logaritmo neperiano de 1 es 0 partido por el seno de 0 que es 0. Así que ahora sí me ha quedado una indeterminación del tipo 0 partido por 0 que es la que estaba precisamente buscando para poder aplicar la regla del hospital. Y para aplicar la regla del hospital recordar que esto se deriva el numerador y luego se deriva el denominador por separado obteniendo el límite de ese cociente. Así que derivamos el numerador, el numerador a su vez es un cociente, sería la derivada del logaritmo, el numerador es el logaritmo de un cociente, entonces sería la derivada del logaritmo que es 1 partido por el cociente, que sería invertirlo, aquí lo tengo, por la derivada de dicho cociente, por la derivada de ese cociente es todo esto que tenemos aquí, puesto que hay que tener en cuenta que la derivada de este es un producto, bueno, en principio es una diferencia, la derivada de 1 es 0, pero luego me queda la derivada de un producto que sería este, menos coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar que es 1 menos seno de x coseno de x por la derivada del denominador que es este, partido por el denominador al cuadrado que es 1 más seno de x coseno de x al cuadrado. Esa sería la derivada del numerador y ahora la derivada de seno de x que es el coseno dividido por coseno de x. Bien, aquí podemos hacer operaciones. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría esta expresión. Bueno, aquí fijaros que 1 más seno de x coseno de x se iría con 1 más seno de x coseno de x de aquí. Por eso de aquí este 1, es decir, que aquí queda 1 menos seno coseno por, y aquí queda solamente un 1 más seno coseno porque se iría este con este. Y haciendo las operaciones que aparecen aquí en el numerador me quedaría esta expresión, menos 2 coseno de 2x. Y ahora al sustituir, bueno, antes de sustituir hago la fracción, multiplico menos 2 coseno de 2x y partido por coseno de x por el producto de estos dos, de este suma por esta diferencia, que es diferencia de cuadrados, que es cuadrado de 1 menos seno de al cuadrado de x coseno de al cuadrado de x. Bien, sustituyendo ahora por 0, me queda menos 2 coseno de 0, que es menos 2 en el numerador, y 1 coseno de 0, que es 1, 1 por 1 menos 0, es decir, que me da menos 2 partido por 1, queda menos 2. Entonces hemos obtenido que el límite, el límite del logaritmo, es decir, que el logaritmo neperiano de a es menos 2. Si el logaritmo neperiano de a es menos 2, eso quiere decir que a es e elevado a menos 2. e elevado a menos 2 es 1 partido por e al cuadrado, pero a es precisamente el límite que yo estoy tratando de buscar desde el principio. Así que la solución a mi problema la tengo aquí, es 1 partido por e al cuadrado, es el límite buscado. Vamos a hallar el apartado b, calcular el valor de a para que este límite que tengo aquí sea 1 partido por 32. Bueno, pues escribo el límite cuando x tiende a 4 de todo eso, sustituyo x por 4, y aquí pi octavos más 1 no depende de x, queda como está, y queda raíz de 4, quedaría un 2 aquí, y aquí quedaría 2 al cuadrado menos 16 más 4, 4 al cuadrado dije, 4 al cuadrado 16, 16 menos 16 es 0, más 4a. El denominador queda 4a y el numerador queda esta expresión. Aquí tengo sustituyendo x por 4, sería el límite que sustituimos x por 4, y aquí me queda 2 por pi octavos es pi cuartos, 2 por 1 es 2, menos 2, el 2 se anula, se van, y abajo queda 4 al cuadrado, entonces al final me quedaría tangente de pi cuartos partido por 4a. La tangente de pi cuartos es 1, es la tangente de 45 grados, es 1 partido por 4a, eso es lo que me da el límite. Y me dice que tiene que dar 1 partido por 32, pues si eso tiene que ser igual a 1 partido por 32, 4a tiene que ser igual a 32, de donde a tiene que ser igual a 8, esa sería la solución. Este no tiene ninguna dificultad, es mucho más pesado el primero, pero hemos resuelto el ejercicio 1. Bueno, pasamos al ejercicio número 2, determinar los valores de los parámetros reales a y b para que las funciones, tenemos f de x una parábola y g de x otra parábola, sean tangentes en el punto de asis a x igual a menos 1. Bueno, para que sean dos funciones tangentes, quiere decir que en ese punto han de cortarse, es decir, han de valer la imagen, han de ser la misma para ambos, y la recta tangente a ambas en ese punto coincide, es coincidente. Entonces, la condición para que sean tangentes en el punto de asis a es que f de menos 1 sea igual a g de menos 1, esa es la primera condición. Entonces, de aquí se obtiene lo siguiente, f de menos 1 es a más b, y g de menos 1 es 1 menos 1 más a, es a. Entonces, de ahí está igual a a más b igual a a, cuando las dos funciones son iguales. Si a más b es igual a a, ya tenemos que b es 0. Bien, ya tenemos una parte del problema resuelto. Y ahora me dice que la otra condición, que es lo que comenté yo, es que la pendiente de la tangente a ambas funciones en dicho punto coincide, es decir, f' de menos 1 tiene que ser igual a g' de menos 1, porque la recta tangente es común a las dos. Entonces, si f' de x es 2x y g' de x es 2x más 1, ahora sustituimos f' de menos 1 igual a g' de menos 1, y me queda que menos 2a es igual a menos 2 más 1 a menos 1, de donde a es igual a 1 medio. Queda resuelto esa cuestión. Y por último me pide calcular la recta tangente a las curvas, es decir, la misma recta para las dos. La recta tangente es y menos la imagen en menos 1, la imagen de quién, de f o de g, da lo mismo, es la misma porque la imagen de f de menos 1 y de g de menos 1 es igual. Así que sería, voy a hacerlo con f, por ejemplo, me quedaría y menos f de menos 1 igual a f' de menos 1 por x menos menos 1, es decir, por x más 1. f de menos 1 era a más b, que en este caso es un medio, y f' de 1 es menos 2a, que en este caso es menos 1. Entonces, f de menos 1 es un medio, y f' de 1 es menos 1. Despejando ahí, obtengo en forma explícita la ecuación de la recta tangente. Entonces ya tengo calculado los parámetros a y b, así como la ecuación de la recta tangente ambas gráficas. Esto, aunque no me pide que dibuje la situación, la situación dibujada es la siguiente. Aquí tengo la gráfica, la primera, a x al cuadrado más b, que es la azul, la f, que es la recta azul. Luego tengo la recta verde, que es x al cuadrado más x más a. No, perdón, al revés, al revés. La primera, la f, es la verde, es la parábola verde, y la g es la parábola azul. Son comunes en el menos 1, aquí está, en menos 1 se cortan, porque son tangentes en el punto menos 1, y la tangente común ambas es la recta roja, que tengo aquí, que sí igual a menos x menos un medio. Esa sería la situación gráfica. Bueno, pasamos al ejercicio número 3. Me dan una función definida a trozos, una función muy sencilla, donde me dan x al cuadrado, una rama de parábola para los negativos, y la función lineal x para los positivos, o no negativos, mejor dicho. Y me piden calcular el área del recinto limitado por las rectas, x igual a menos 2 y x igual a 2. Bueno, aquí tengo dos alternativas. Tengo que hacer el dibujo para ver cuál es el área que me están pidiendo, o sin necesidad de hacer el dibujo, observar que tanto x al cuadrado para los negativos es una función positiva, es decir, está por encima del eje de las x, y x para los mayores o iguales que 0 también está por encima del eje de las x, porque es positiva. Por lo tanto, la integral entre menos 2 y 2 va a ser la integral desde menos 2 hasta 0, de x al cuadrado, más la integral desde 0 hasta 2, de x. Hay que separarla en 2, porque desde menos 2 hasta 0 está definida por x al cuadrado, y desde 0 hasta 2 está definida por x. Entonces, este sería el área que me están solicitando, sin hacer el dibujo, simplemente observando que la gráfica está por encima del eje. Bien, la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, entre 0 y menos 2, y la de x es x al cuadrado partido por 2, entre 0 y 2, aplicando la regla de Barro, aquí me queda menos, sustituyendo por 0 me queda 0, y luego menos, sustituyendo por menos 2, queda menos 8 tercios, más, y ahora sustituyo por 2, que quedaría 4 medios, que es 2, y menos por 0, que sería 0, 2 menos 0 quedaría así. Esto sería 2 más 8 tercios, que al final son 14 tercios de unidades al cuadrado. Esto, si lo quisiera dibujar, es muy fácil, porque la rama de x al cuadrado es la rama azul para los negativos, y la función f de x igual a x es la línea roja que tengo aquí, pues el área limitada por la recta es x igual a menos 2, que es la recta vertical que pasa por el menos 2, y la recta vertical que pasa por 2, el área es esta que está aquí indicada, que sería la integral desde menos 2 hasta 0, de la que la limita por encima, que en este caso es x al cuadrado, aquí la tengo, más la integral desde 0 a 2, de la que la limita por encima, en ese caso que es x. Bueno, entonces si hacemos el dibujo, también se ve claramente que tiene que ser la suma de estas dos integrales definidas. Ejercicio número 4, nos dan la matriz A, una matriz 3x3 con un parámetro m, distinto de 0, puesto que me dicen que m pertenece a r menos el 0, y me piden hallar alfa y beta, dos números reales, de tal forma que el cuadrado de A sea igual a esta combinación lineal de alfa por A más beta por I, donde I es la matriz identidad. Bien, pues vamos a escribir entonces a esta expresión con las matrices, y sería A cuadrado, que sería A por A, lo indico, A por A, igual a alfa por A, más beta por la matriz identidad de orden 3. Bien, voy a hacer esta operación a la izquierda, a la derecha, y voy a igualar las, voy a ver en qué condiciones igualan las dos matrices, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Entonces hago el producto de A por A para obtener A cuadrado, y la primera, el elemento es 4, porque es 2 por 2, más 0 por 0, más 0 por M, 4, luego 2 por 0, más 0 por 2, más 0 por 0, 0, igualmente aquí me queda 0, luego sería 0, aquí 4, y aquí 0, y aquí sería 2M, más 2M, 4M, 0, 0, 0, aquí 0, y aquí sería 2 por 2, 4. Bien, ese sería el producto A por A, que es A cuadrado, y a la derecha, me quedaría, multiplico alfa por todos los elementos de A, multiplico beta por todos los elementos de la identidad, y sumo, obteniendo la matriz 2 alfa más beta, 0, 0, 0, 2 alfa más beta, 0, y M por alfa más beta por 0, es M por alfa, 0, 2 alfa más beta, el último. Bien, eso está claro, como hay que hacer, esto no tiene ninguna dificultad, y ahora tengo 2 matrices 3 por 3 iguales, entonces son iguales componente a componente, entonces la primera igualdad que obtengo es que 4 tiene que ser igual a 2 alfa más beta, bien, 2 alfa más beta igual a 4, 0 igual a 0, no me aporta nada, 0 igual a 0, lo tengo bien, no me aporta nada, 0 igual a 0 aquí también, y ahora 4 igual a 2 alfa más beta, es la misma ecuación, por tanto no la vuelvo a escribir, ya la tengo escrita una sola vez, 0 igual a 0, 4m igual a m alfa, esta es nueva, entonces tengo que identificar 4m con m alfa, 0 igual a 0, y 2 alfa más beta igual a 4, que ya lo tengo, entonces estas son las dos ecuaciones que tengo que resolver para hallar alfa y beta, ahora bien, me dicen que m es distinto de 0, si m es distinto de 0, yo en esta igualdad, en la segunda igualdad, puedo eliminar m, puesto que puedo dividir ambas ecuaciones por m, al ser m distinto de 0, divido por m, y me queda que alfa es igual a 4, si alfa es igual a 4, aquí quedaría 2 por alfa, 2 por 4, 8, que pasa restando al 4, 4 menos 8, menos 4, beta igual a menos 4, entonces ya tengo alfa y beta, ya resuelto el apartado a, y ahora vamos a ver el apartado b, el apartado b me dice, calcular a elevado a 5 utilizando la anterior identidad, bueno, a mí la anterior, yo utilizando la anterior identidad, lo único que se me ocurre es que para hallar a elevado a 5, utilizando el apartado anterior, es que a elevado a 5 es elevado a 4 por a, pero a elevado a 4 es al cuadrado al cuadrado, entonces a elevado a 4 es alfa por a, más beta por i al cuadrado, como alfa es igual a 4 y beta es igual a menos 4, es 4a menos 4i al cuadrado por a, esto sería la forma de hallar a la quinta utilizando el apartado a, y haciendo esta operación, para ello lo que haría aquí sería el 4, que lo puedo sacar para afuera, multiplique y saca el factor común, a menos i, y luego elevado al cuadrado sería 16, por a menos i al cuadrado por a, entonces tendría que hacer esta operación, a menos i al cuadrado por a, para ello veo quién es a menos i, bien, vamos a ver de dónde sale esto, que esto es 16 a menos i al cuadrado por a, a menos i por a menos i, porque a menos i es esta matriz que aparece aquí, si no, fijaros, a menos i sería 2 menos 1 aquí, 2 menos 1 aquí, 2 menos 1 aquí, sería igual a a, pero con unos en la diagonal, esto es a menos i, multiplicado por a menos i, y ahora el resultado de este producto, multiplicado por a, falta por a aquí, por a, aquí la tengo, bien, pues entonces tendría que hacer esta operación, hago la, por la propiedad asociativa, multiplico los dos primeros, los dos primeros al multiplicar, me queda 10, bueno, el 16 lo mantengo ahí, esto, los dos primeros me da esta matriz, multiplicada por a, que es la tercera, finalmente me queda esto, esto sería a a la quinta, lo puedo dejar así, o puedo entrar el 16 multiplicando, ese sería, bueno, yo lo dejaría así, y por tanto sería el resultado del apartado b, si entramos multiplicando el 16, como es un producto de un número por una matriz, entra multiplicando a todos los elementos de la matriz, bien, este sería el resultado final, dejado en forma de matriz única, vale, pues pasamos al ejercicio siguiente, en este ejercicio me da un sistema de ecuaciones lineales, y me piden discutirlo y resolverlo según el valor del parámetro real a, bien, escribimos el sistema en forma matricial a x igual a b, donde a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, ahí la tenemos, donde la matriz x es la matriz columna de las incógnitas x y z, y b es la matriz columna de los términos independientes, en nuestro caso a, a y menos a, bien, pues para discutirlo y resolverlo, según el valor de a, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, calcular el determinante de a, el determinante de a, lo hacemos por la regla de Sarrus, bueno, aquí lo hacemos desarrollando, por la regla de Sarrus no lo hago, aquí lo hago desarrollando, por los adjuntos de la segunda columna, sería a por su adjunto, su adjunto que cambia de signo, porque es la fila 1, columna 2, por eso le pongo menos, y me queda el determinante, de al eliminar la fila de la columna, me queda el determinante de a1 y 1a, este determinante 1a es a cuadrado menos 1, con el menos delante, sería menos a por a cuadrado menos 1, y ya me queda factorizado el determinante, así que ya veo que para este determinante se anula, en a igual a 0 y en a igual a más menos 1, entonces tengo los cuatro casos siguientes, primer caso, si a es distinto de 0, de menos 1 y de 1, es decir, si a es un número real, salvo el 0, el menos 1 y el 1, ¿qué ocurre? si el determinante de a es distinto de 0, si el determinante de a es distinto de 0, el rango de a es 3, así que el rango de a es 3, que va a coincidir con el rango de la ampliada, porque la ampliada es añadir una columna, a una matriz 3x3, entonces uno modifica el rango, y como coincide con el número de incógnitas, el sistema es compatible y determinado, tiene solución única, eso sería el caso 1, el caso 2, si a es igual a, voy a ver el caso a igual a 0, si a es igual a 0, la matriz ahora se transforma, se convierte en esta matriz, y esta matriz tiene, ¿qué rango tiene? pues evidentemente el rango es menor que 3, porque su determinante es 0, tendríamos que encontrar, para ver que el rango es 2, tendríamos que encontrar un menor de orden 2, no nulo, y lo hay, pues sí, porque puedo encontrar el menor formado por estos dos columnas, el 0,1 y el 1,0, cuyo determinante es menos 1, que es distinto de 0, y por tanto puedo afirmar que el rango es 2, en cuanto a la ampliada, la ampliada aquí la tendríamos, pues la ampliada sería esta, donde fijaros que la columna de los términos independientes son todo 0, por tanto cualquier menor de orden 3 dentro de la ampliada que tomemos, me obliga a coger la columna con todos 0, y por tanto los determinantes de los menores de orden 3 va a ser 0, es decir, ya lo argumento de esta manera, ya no hace falta que los escriba, siempre me van a dar 0 los determinantes, porque al menos una columna es 0, así que el rango de la ampliada va a ser 2, si los rangos coinciden y menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible, indeterminado con un grado de libertad, el siguiente caso es el caso a igual a menos 1, si a es igual a menos 1, escribo a, pero dándole el valor ahora a menos 1, y obteniendo esta matriz, para ver que el rango es 2, también tengo que encontrar un menor de orden 2, no nulo, dentro de ella, pues por ejemplo aquí tengo lo marco, y esto me permite afirmar que el rango es 2, voy a escribir ahora la matriz ampliada, y la matriz ampliada consiste en tomar también todos los menores de orden 3 posibles, siempre con la última columna, menos 1, menos 1 y 1, ahora bien, fijaros aquí en la primera columna y en la tercera, hay dos columnas iguales, por tanto si yo cojo un determinante de orden 3 con estas dos columnas, el determinante es 0, porque tengo dos columnas iguales, así que aquí el único determinante que puede ser distinto de 0, si lo es, es cogiendo estas tres distintas, estas tres columnas distintas, la 0, menos 1, 1, la menos 1, 0, 0, y la menos 1, menos 1, 1, 1, aquí tengo, cogiendo este determinante, los demás ya, de alguna manera, demuestro que me van a dar 0, pero si hago este determinante, este también me va a dar 0, yo lo he comprobado, que da 0, así que todos los menores de orden 3 que yo pueda tomar en AB, me dan 0, así que el rango de esta matriz es 2 también, el rango de la ampliada va a ser 2, y en consecuencia, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad también, y me queda el caso, creo que ya, no, yo creo que ya he hecho todos, ¿no? o no, no, me queda el caso, perdón, no, me queda el caso A igual a 1, caso 4, caso 4, me queda el caso A igual a 1, efectivamente, si A es igual a 1, lo sustituyo por 1 dentro de la matriz, y este menor es de orden, de rango menor que 3, y es concretamente de rango 2, porque encuentro aquí un menor de orden 2, no nulo, por ejemplo este, así que voy ahora con la ampliada, y la ampliada, la, eh, tengo esta que tengo aquí, y voy a coger los menores de orden 3, con la columna 1, 1, menos 1 siempre al final, entonces cojo el primer menor de orden 3, que es el 0, 1, 1, 1, 0, 0, y 1, 1, 1, 1, y ya el primer menor que cojo, me da determinante distinto de 0, si me da determinante distinto de 0, puedo afirmar que el rango de la ampliada es 3, y si el rango de la ampliada es 3, como los rangos son distintos, el sistema en el caso A igual a 1, es un sistema incompatible, bien, y el apartado B me pide determinar la inversa de la matriz asociada al sistema para A igual a 2, vamos a hacerlo, entonces, bueno, aquí es un, esto es un resumen de los casos que se han producido, que ya los he estudiado, estos serían los cuatro casos, y este sería el estudio de la discusión del sistema, y vamos con el caso A igual a 2, con el caso A igual a 2, el determinante de A es menos 6, ¿de dónde lo tengo? pues, sustituyéndolo en la expresión del determinante de A, en función de A que he calculado al principio, entonces, determinante menos 6, el siguiente paso es la matriz adjunta de A, donde A es ahora esta matriz, la matriz adjunta de A, aquí la tengo, escrita, si sabéis cómo se obtiene, el siguiente paso es transponerla, y el último dividirla por el determinante, por menos 6, obteniendo la matriz inversa, y aquí al dividirla por menos 6, obtengo esta matriz, y ya simplificándola, simplificando los valores internos, obtengo esta matriz, y eso sería el apartado B. Vamos con el ejercicio número 6, me dan dos matrices, A y B de orden 2 por 2, y me piden que haya X e Y, matrices, soluciones del sistema de ecuaciones matriciales, que aparecen aquí, 3X menos 5 igual a A, menos X más 2 igual a B. Bien, pues escribo ese sistema, y voy a, en vez de A y B, pongo ya los valores correspondientes de sus matrices, y voy a hacer las operaciones, que me permita las operaciones con matrices. En primer lugar, lo que voy a hacer es multiplicar por 3 la segunda ecuación. Es multiplicar un escalar por matrices, y eso lo puedo hacer sin ningún problema, y al multiplicar por 3 la segunda ecuación, obtengo menos 3X más 6Y igual, y al multiplicar por 3 la matriz, sería 15 menos 6 menos 12, 6. ¿Y para qué la multiplico por 3? Bueno, para que el 3X y el menos 3X ahora se vayan al sumar. Yo ahora puedo sumar matrices, esa es otra operación lícita dentro del cuerpo de las matrices. Entonces, si yo sumo las matrices 3XY menos 3X, se anulan, desaparecen, y queda 6Y menos 5Y, queda Y, ya me aparece la Y a la izquierda, y a la derecha será la matriz 15 menos 6 menos 12, 6, sumada con la matriz menos 13, 5, 10 menos 5. Entonces, 15 menos 13, 2, menos 6 más 5, menos 1, 10 menos 12, menos 2, y menos 5 más 6, 1. Y esto sería la matriz Y. ¿Cómo calculo ahora X? Pues X lo despejo de aquí. X es igual a 2Y menos esta matriz, menos la 5 menos 2, 4, 2. Es decir, que X es 2Y, menos esta matriz, y 2Y es la matriz 4 menos 2, menos 4, 2, menos 5 menos 2, menos 4, 2. Al restar, queda 4 menos 5 menos 1, menos 2, menos menos 2 es 0, y aquí me queda también 0 y 0. Es decir, me queda esta matriz, ese sería el resultado de X, esa es la solución. Entonces, X vale esto, e Y vale esto. Y el apartado B me dice que calcular si existen las matrices inversas de X y de Y. Bueno, para que una matriz tenga inversa, su determinante debe ser distinto de 0, pero resulta que el determinante de X es 0 menos 0, es 0, y el determinante de Y es 2, menos 2 es 0 también. Por lo tanto, ni X tiene inversa, ni Y tiene inversa. Ejercicio número 7, determinar en función del parámetro real A la posición relativa de los siguientes planos. Bueno, esto es lo mismo que estudiar, discutir un sistema e interpretar los resultados en términos geométricos, es decir, como cada ecuación lineal de tres incógnitas representa un plano, pues vamos a ver, en función de cómo es el sistema, en qué posición están los planos. Así que lo que vamos a transformar es esto en un sistema de ecuaciones lineales a X igual a B, donde la matriz principal ahora es esta que tenemos aquí expresada en función del parámetro A, la matriz X de los incógnitas es X y Z y la matriz B de los términos independientes es A menos A menos A. Y, como siempre, vamos a hacer en primer lugar el determinante de A, el determinante de A, aquí lo hago por la regla de Sarrus, hago todo este desarrollo y simplifico quedándome finalmente 2A cuadrado menos 2, que se anula para A cuadrado igual a más menos 1. Despejando A cuadrado queda 1, A cuadrado igual a 1, A igual a más menos 1. Entonces, tengo los siguientes casos. Primer caso. Caso A distinto de más menos 1. Si A es distinto de más menos 1, el determinante de A es distinto de 0, por lo tanto, el rango de A es 3, que va a coincidir con el rango de la ampliada y esto va a ser un sistema compatible y determinado, va a tener solución única. Eso quiere decir que hay un único punto en común a los tres planos. Por lo tanto, en este caso, los tres planos se cortan en un punto. La situación sería gráficamente una cosa así. Aquí tenemos tres planos representados por tres colores distintos y hay un punto P que es común a los tres. Esa sería la situación. Caso A igual a 1. En el caso A igual a 1, la matriz A, ahora sustituyo A por 1, obteniendo esta matriz. Esta matriz tiene rango menor que 3 porque el determinante es 0. Así que tiene rango 2. Tiene rango 2 porque yo puedo encontrar un menor de orden 2 no nulo aquí, como es el caso. Así que el rango es 2. ¿Y la ampliada? Bien, la ampliada aquí la tengo. En la ampliada voy a ver los menores de orden 3 cogiendo siempre como última columna la de la matriz ampliada que es ahora 1, menos 1, menos 1, que eso tiene sustituyendo A por 1 en la columna B. Y aquí, si observáis la tercera columna que es menos 1, 1, 1, y la columna última, 1, menos 1, menos 1, son proporcionales, con lo cual si yo cojo un menor de orden 3 con estas dos columnas ya automáticamente es 0, entonces solamente me queda por estudiar el caso 0, 2, 1, 1, 3, 1 y 1, menos 1, menos 1. Sería esta matriz que tendría que estudiar un poco aparte para ver si me da 0 o no me da 0. Y efectivamente me da 0, con lo cual el rango de la ampliada es 2 porque todos los menores de orden 3 me van a dar 0. Y si son iguales por el teorema de Roussel el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, compatible indeterminado con un grado de libertad quiere decir que tiene infinitas soluciones, es decir, los tres planos tienen infinitos puntos en común y un grado de libertad es el número de parámetros de la solución. Entonces, como el número de parámetros es 1 y las tres tienen infinitos puntos de corte, eso quiere decir que se corta en una recta. Esos infinitos puntos forman una recta. Porque la recta sabemos que en sus ecuaciones paramétricas solamente tiene un parámetro. Eso es el equivalente al número de grados de libertad, al número de parámetros. Vale, entonces, si los tres se cortan en una recta la situación pues sería una cosa así, en forma una especie de molinillo con los tres planos. Y vamos con el caso A igual a menos 1. El caso A igual a menos 1 también vemos que la matriz ahora es esta y el rango de A es 2 también porque hay un menor de orden 2 no nulo y si el rango de A es 2 vamos con la ampliada la ampliada le pasa lo mismo pero aquí al menor de orden 3 menores de orden 3 todos tienen todos me van a valer 0 porque si te fijas si os fijáis estos tres que están aquí en los tres últimos columnas son proporcionales son proporcionales ¿no? Entonces siempre que tome dos de ellas siempre que tome dos de cualquiera de ellas siempre me va a dar 0 el determinante y aquí los menores de 3 que tome siempre me obligan a tomar dos de ellas por lo tanto esto el rango de la ampliada es 2 también si no lo veis esto que acabo de argumentar hay que hacer los tres determinantes de orden 3 y ver que me dan 0 bueno entonces el rango de la ampliada es 2 también como es menor que el número de incógnitas el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad es decir tenemos otro caso de recta entonces los tres planos se cortan en una recta esa sería la situación relativa de la posición relativa de los tres planos vamos con el ejercicio número 8 que me dice dados los vectores u y v hallar un vector v doble de módulo 1 que sea perpendicular a u y a v bien para obtener un modo un vector perpendicular común a u y a v eso se obtiene haciendo el producto vectorial simplemente el producto vectorial es un vector perpendicular a los dos que se multiplican entonces primero calculamos el producto vectorial de u por v que sabemos que se obtiene desarrollando este determinante donde las filas son la primera fila serían los elementos del sistema de referencia artonormal y jk los vectores y jk y luego el vector 1 2 3 y el vector 0 1 1 que son los que queremos multiplicar haciendo este desarrollo por adjuntos de la primera fila me queda i por menos 1 que es menos i j por menos j porque aquí el adjunto cambia de signo menos j por 1 por 1 menos j y k por 1 menos 2 por 1 es decir es el vector menos 1 menos 1 1 este vector es un vector perpendicular a u y a v pero ahora me piden que me dicen que tienen que tener módulo 1 bien pues para obtener módulo 1 lo único que tenemos que hacer es dividir este vector por su bueno dividirlo multiplicarlo por la inversa de su módulo si yo ahora para reducirlo a módulo 1 voy a dividirlo por su módulo es decir que lo que voy a hacer w que es lo que me piden es u por v multiplicado por la inversa del módulo de u por v y el módulo de u por v es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz de 3 así que sería 1 partido por raíz de 3 por menos 1 menos 1 menos 1 el 1 raíz de 3 entra multiplicando a las tres componentes y este sería el vector pedido que si quiero expresarlo en forma racionalizada sería multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 3 cada una de las componentes y obtendríamos esta forma de expresarlo racionalizada y ese sería el vector del módulo 1 perpendicular a u y a v vamos con el ejercicio dentro del ejercicio del apartado b es calcular el área del paralelogramo determinado por u y por v bien si u y v son linealmente independientes en este caso lo son tienen distinta dirección está claro que son linealmente independientes porque no son proporcionales entonces esos dos vectores determinan un triángulo pueden determinar un triángulo o un paralelogramo determinan un paralelogramo serían los dos vectores concurrentes en un punto y otros dos vectores paralelos sen dos vectores paralelos a ellos para cerrar el paralelogramo bueno pues la interpretación geométrica del producto vetorial me dice que el módulo del producto vetorial precisamente es el área del paralelogramo determinado por u y por v así que es el área que estoy buscando es el módulo del producto vetorial nada más y en la módulo del producto vetorial lo hemos calculado anteriormente aquí que lo necesitamos que era raíz de tres así que el área del paralelogramo es raíz de tres unidades al cuadrado unidades al cuadrado de superficie bien pues vamos con el ejercicio número nueve me dice que en una clase de primero de primaria el 50% de los niños practica natación el 20% baloncesto y el 5% ambos entonces voy a llamar n al suceso practicar natación b al suceso practicar baloncesto y lo que me dicen es que la probabilidad de n es 0,5 la probabilidad de b es 0,2 y la probabilidad de ambos deportes es decir ambos deportes a la vez es b intersección n o n intersección b las intersecciones conmutativas da igual en el orden que lo escribamos es 0,05 porque es el 5% a partir de estos datos me pide apartado a calcular la probabilidad de que un niño elegido al azar no practique ni natación ni baloncesto eso quiere decir que me están pidiendo la probabilidad del suceso contrario de n y contrario de b aquí los tengo indicado contrario de n y al mismo tiempo contrario de b esta es la intersección de los contrarios por las leyes de Morgan sabemos que la intersección de los contrarios es el contrario de la unión así que esto es lo mismo que la probabilidad del contrario de la unión y la probabilidad de un suceso como es 1 menos la de su contrario y el contrario del contrario es el unión b en este caso sería 1 menos la probabilidad de n unión b ahora bien ¿cuál es la probabilidad de la unión? la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección es decir que esto sería 1 menos probabilidad de n más probabilidad de b menos probabilidad de n intersección b como estas tres probabilidades las tenemos que son los datos que nos da el ejercicio así que sustituimos por sus valores correspondientes y obtenemos 1 menos esta suma haciendo la operación correspondiente me da 0.35 que es el apartado a y vamos con el apartado b que es calcular la probabilidad de que un niño practique natación si juega al baloncesto este si juega al baloncesto es una oración condicional y por tanto el jugar al baloncesto es una información previa así que tenemos estamos ante una probabilidad condicionada que sería probabilidad de que el niño practique la natación es decir probabilidad de n condicionado a que juega al baloncesto que esa es la condición entonces la probabilidad de la condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que intervienen partido por la probabilidad de lo que resulta ser la condición que en este caso es jugar al baloncesto y la probabilidad de n intersección b era 0.05 y la probabilidad de b era 0.2 pues hacemos el cociente 0.25 bueno muy sencillo pasamos al ejercicio décimo y último que me dice se sabe que dos poblaciones distintas x e y se distribuyen según una normal de media 25 y además se saben que las probabilidades de x mayor 27 es igual a la di mayor igual que 30 igual a 0.15 y calcular sus respectivas varianzas bien recordar que la varianza es el cuadrado de la desviación típica por lo tanto lo que tenemos que hallar son sus desviaciones típicas y finalmente elevarlas al cuadrado partimos de la probabilidad de x mayor que 27 que es 0.15 y 87 bien como en la tabla me dan probabilidades superiores a 0.5 este 0.15 y 87 tengo que ir al suceso contrario para convertirlo en 0.84 13 que sería la diferencia a 1 pero el suceso contrario de mayor o igual que 27 es menor que 27 entonces esto lo que quiere decir es que la probabilidad de x menor que 27 es 0.84 13 es la diferencia a 1 bien repito porque es que 0.15 y 87 no está en la tabla en la tabla de la normal porque empezamos a contar a partir de 0.5 de probabilidad 0.5 bien y una vez que tengo esto ahora hago la tipificación paso a tipificar y x menor que 27 he pasado a z es z menor que 27 menos la media que es 25 partido por la desviación típica de x que la desconozco y esto es 0.84 13 bueno aquí sería 2 27 menos 25 sería 2 partido sigma x entonces voy a ver que valor acumulado hasta ese valor me da 0.84 13 voy a la tabla de la normal y 0.84 13 lo encuentro aquí es en el 1 en la columna del 0 es decir es exactamente 1 por lo tanto 2 partido por sigma x es igual a 1 si 2 partido por sigma x es igual a 1 sigma x es igual a 2 y si sigma x es igual a 2 si la desviación típica es 2 la varianza es 2 al cuadrado que es 4 ya tengo entonces la varianza de x y para la varianza de y la actuación es exactamente igual probabilidad de y mayor o igual que 30 0.1587 el 0.1587 lo paso de nuevo al contrario para verlo en la tabla y esto es y menor que 30 0.8413 y ahora tipifico el 30 que sería 30 menos 25 partido por la desviación típica de y que sería ahora 5 partido por la desviación típica de y y esto 0.8413 voy a la tabla y también me vuelve a dar es el valor 1 como antes porque esto no ha cambiado entonces ¿a quién igual 1 ahora? ahora 5 partido por la desviación típica de y 5 partido por la desviación típica de y igual a 1 por lo tanto la desviación típica de y es igual a 5 y la varianza es 5 al cuadrado que es 25 y queda resuelto el ejercicio número 10 y último bien espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo